El Rey de la Plastilina Gracias, pues aquí mira, ya por fin nos pudimos conectar Ya, bienvenido, tengo muchas preguntas, la primera es ¿Por qué el Rey de la Plastilina? Cuéntanos tu historia Ah bueno, este, esta historia se remonta cuando yo era contador, entonces este, pues yo vivía muy feliz siendo contador Pero en algún momento entré a trabajar en una empresa a la que vamos a llamar el Rey del Confitado Para efectos de no decir el nombre Y este, bueno, pues ahí sí, sí conocí como realmente a lo que no quería llegar Ya lo dejé y decidí como emprender un nuevo camino y buscar como lo que realmente quería hacer Y en ese inter, que estaba en esta búsqueda de algo que yo quisiera hacer Fue que, pues me acordé que hacía figuritas de plastilina desde muy niño, desde los 8 años Durante 10 años Irving Vega fue contador, pero en el momento que desempolvó su cajita olvidada de niño Regresó la magia a sus manos, pues comenzó a crear las figuras más populares e inesperadas Personajes peculiares, divertidos, de profundos lugares y hasta algunos amigos que guían tu integridad Irving tuvo momentos difíciles, pero logró salir adelante Y tú dijiste una palabra muy linda, nunca conformarse, ¿no? Este cambio de 360 grados, muchos años haciendo contaduría Ahora eres el rey de la plastilina ¿Qué le dices a tus alumnos cuando das estas clases? Bueno, parte del nombre también te impulsa a no quedarte atrás, ¿no? A siempre estar tanto innovando como pidiéndote más, ¿no? Entonces, bueno, pues también es lo que les transmitimos en las clases Porque la plastilina y así como, bueno, mucho del arte, como el dibujo y la música y todo Es de repetición y de práctica Entonces, entre tú más practiques, más vas a aprender Irving llegó a quedarse sin dinero Vendió todo lo que le quedaba, pues estaba decidido a no volver a ser contador Para conseguir dinero, hizo alrededor de 50 figuras de plastilina al día y salir a venderlas Tiempo después, participó en el festival de Stop Motion MX, el cual le cambió la vida Porque ya a partir de ahí ya empecé a trabajar con marcas como Herdes Este, un poquito después trabajamos con Swatch, con Victorinox Hicimos algunas campañas políticas para Sudamérica Ahorita estamos trabajando con interferón cubano No sé si llamarla marca, pero bueno, es un medicamento Que salió justo para, bueno, sirve para muchas cosas Pero lo estaban anunciando ahorita para lo del COVID-19 Que servía como para combatirlo Entonces, pues ahora sí que hemos hecho así muchas cosas de diferentes Así que si usted busca actividades que le brinden a sus hijos concentración, desarrollo motriz, creatividad y hasta mejorar la letra de su hijo Busque al Rey de la Plastilina en las redes sociales Y entonces fue que empecemos con esto de las clases virtuales y todo Y afortunadamente nos ha resultado bastante bien Y este, pues ahorita ya tenemos aproximadamente unos 100 alumnos, más o menos Para que vean todos nuestros televidentes que emprender puede significar, como ya nos contó Irving, difícil Pero seguramente llegará un momento en que de tanto insistir y persistir Lograremos encontrar un equilibrio, ¿no es así, mi querido Irving? Así es, sí, efectivamente, pues te digo como, pues esto también fue un cambio muy importante para todos Entonces, pues tuvimos que igual cambiar todo, ¿no? En nuestra filosofía, bueno, no en la filosofía, sino en el modo de trabajo Pues ahora es muy diferente a como era, pues hace unos meses Y seguramente cuando regresemos a la normalidad Pues vamos a tener que igual volver a hacer cambios Y pues esto del online ya no lo vamos a quedar, yo creo, ya de aquí en adelante Y pues además del online, pues vamos a dar lo presencial Y ahora sí que todo lo que se pueda Hola, hola, ¿cómo están? Todos nuestros televidentes de Kids Talent El día de hoy, como ya lo vieron en la cápsula Tenemos a un invitado muy especial Que ahora también es consultor, o sea, profesor De nuestra marca Kids Talent Recibamos hoy a Irving, el rey de la plastilina Bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias Un gustazo estar por acá Muchas gracias, pues retomando un poquito de lo que vimos en la cápsula Una historia muy emprendedora de tu parte Conmovedora también El dato específico que llevabas 10 años de contador Y un día dijiste, creo que tengo otro talento, ¿no? Porque todas las carreras son respetables Pero puede que algún día, digamos, no me siento a gusto Quién soy, cómo soy, o la vida que llevo Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezar a tomar otros cursos Empezar a tratar de encontrar nuestra vocación Que en este caso, pues es arte de tu parte Cuéntanos un poquito más Así es, muchas gracias Pues sí, justamente Me encontraba en la búsqueda de ver realmente qué quería hacer En mi vida Y pues fue que seguí haciendo estas cositas de plastilina Y bueno, pues también aprovechando, pues transmitirlo a unas nuevas generaciones Y que aparte ya has trabajado con marcas importantes, ¿no? Para recapitular otra vez un poquito de la cápsula Cuéntanos Así es, sí Tuve la oportunidad de trabajar con Erdes En mi primer proyecto de Stop Motion Y este, bueno, pues de ahí seguí trabajando igual con mis figuras Y salían de repente proyectos para otras marcas Empecé con Erdes Luego seguí, me parece que con Swatch Victorinox y así Y así te fuiste una tras otra Pero también has estado en los festivales de Stop Motion Así es, sí Principalmente estuve dando ponencias acerca de cómo animar con plastilina Porque pues, bueno El Stop Motion es también bastante amplio Y no todos trabajan con plastilina Pero pues digamos que esa es como un poco más mi especialidad Entonces, pues Di mis ponencias acerca de cómo animar con plastilina Y como siempre tuvimos un público más infantil Pues también durante estos festivales estuvimos dando los cursos para niños Es que lo hemos dicho en todos los lives, mi querido Irving Que hemos estado haciendo de tres semanas para acá Los pequeños ya quieren más, ¿no? Y entonces en el hecho de estar encerrados desde que empezó la pandemia Pues obviamente hay papás que de repente dicen Es que mi hijo se la pasa en el teléfono, se la pasa en el iPad Eso está padre Sí, hay que controlarlas de repente algunas cosas Pero, ¿por qué no mejor encontrar cursos para ellos que puedan reforzar sus habilidades y desarrollarlas? ¿Por qué crees que es importante un curso como Stop Motion para los pequeños? Pues yo creo que principalmente potencializa bastante su... Pues la imaginación que traigan Porque realmente ellos a través de la animación Stop Motion Pueden expresar pues como todas esas ideas que traen dentro Y plasmarlas dentro de algo ya visible, ¿no? O sea, un video que cualquiera puede ver Entonces, bueno, pues aquí digamos que nuestra misión es encaminarlos A que lo hagan de la mejor manera posible Y con diferentes técnicas porque, bueno, para recordarle a nuestros televidentes De Kids Talent Que tú ya eres parte de esta familia Que tú ya eres profesor Aparte tienes una paciencia tan bella con los pequeños Si son felices contigo Justo la semana, en esta semana me comentaba una mamá de una de tus actuales alumnas Me decía, es que ella, porque es alumna de los sábados Es que ella ya, nada más le digo Oye, ya te toca tu clase y se levanta rápido Porque sabe que viene su clase de Stop Motion Entonces estamos muy felices de tenerte con nosotros Y agradecerte por el apoyo a la educación de los pequeñitos En esta cuestión del arte Pues dime qué vamos a hacer hoy para que te vean nuestros pequeñitos desde su casita Muchas gracias Pues si quieres hacemos una figurita ¿Quieres que hagamos alguna que vamos a hacer durante el curso? ¿O alguna otra diferente? Sí, porque fíjate que justo estamos promocionando el que viene Que ya comienza este sábado El curso, el especial de Navidad Que bueno, vas a hacer como varios personajes ¿Qué tendrás por ahí? ¿Será un Olaf? Y luego tal vez un superhéroe Porque nuestros pequeñitos nos han dicho Yo quiero de superhéroes Yo quiero de personajes de este tipo Zombies Porque ahorita tú nos vas a ir mostrando todo lo que tienes ¿Qué te parece si antes de entrar a tu actividad Me muestras en camarita algunos que tengas por ahí ya hechos Y luego empezamos con tu actividad Así como rápidamente Para que vean tu estudio por ahí Sí Bueno, no me puedo llevar la cámara Pero Tenemos este Que es el que vamos a hacer yo creo que ahorita Y tengo Tienes muchos pero los que puedas mostrar Tengo un montón Pero estos son los que tengo aquí a la mano Super Batman Un Batman Tengo también una motito Esta está hecha con foamy Moldeable Hay como dato curioso Tenemos también por acá Un demonio de Tasmania Que súper padre Pero ahí tienes un zombie ¿no? Que es de mis favoritas Yo duro con el zombie Ya vamos a entrar a Navidad Y yo pidiéndote un zombie Este está resguardado Sí, cómo no Hay que cuidarnos Ahí está Mira, qué padre Por ahí Clau Cruz te dice Qué padre Sí, hace cosas maravillosas No saben Y aparte tiene su chiste Su tiempo, su paciencia Otro más que nos puedas enseñar por ahí Claro Este está realizado con alambre Por eso tiene como una pose Digamos que un poco más Dinámica o diferente Este recientemente lo hicimos ahí En un Cursillo Ay, mira Que es un Juan Carlos Bodoque en una motonetita Está padrísimo No, y así Aquí Irving se puede quedar toda la noche mostrando todo lo que ha hecho Todos estos de aquí son monos Son monos Ah, mira Tengo este Este ya es como un poquito ya diferente a los demás Pero estos son como personajitos que hacemos de De personas que nos mandan a hacer su caricatura Sí Los hacemos aquí con De hecho ya te hicieron entrevistas con TV Azteca Con programa de Cuéntamelo ya Ya te han hecho muchas entrevistas para que te busquen por ahí Sí Sí, ahorita este Justamente estamos pescando una Para que salga al aire y este Y tenerla también Cintia Calera dice Qué lindo Uy, no, si yo les contara Aparte ya le pedí la mía Yo le dije Oye La cara de Claudia Rangel, ¿no? Porfa Pues vamos con tu actividad hoy Muy bien Sí, este Pues si quieres hacemos el OLAV Que creo que no está contemplado dentro del curso Para que Lo puedan tomar por aquí Y las figuras del curso pues sean diferentes Diferentes, sí Por favor Vale Ok Comenzamos esta clase online Para que vayan Muy bien Vamos a necesitar un poquito de plastilina blanca Necesitamos poquitos colores Necesitamos plastilina blanca Un poquito de plastilina negra Un poquito de plastilina naranja Y un poquito de plastilina café Pero principalmente es color blanco Oye Por ahí de repente nos preguntaban los papás En algunos cursos ¿Qué tipo de marca recomiendas de plastilina? Ah, ok Pues yo ocupo normalmente La plastilina de marca Smarty Es como de mis De mis favoritas para esto de los cursos Porque trae colores muy brillantes La textura es como bastante buena O sea, no es ni muy dura Ni muy suave Entonces está como súper bien Y también ocupamos Pelican Que es como de lo más fácil de conseguir Ya que ahorita Me parece que Walmart la está vendiendo Entonces es como fácil de conseguirla Y también ocupamos la marca Musa Esto es un poquito más difícil de conseguir Pero también llega a haber en papelerías Y en otros lados Entonces digamos que son las tres principales Que ocupamos por acá Ok Si las encuentra Vayan por ellas Lápiz y papel niños Pequeñitos Aquí están Y los que no sean todavía Lápiz y papel Y anoten todo Para que no se pierdan la oportunidad Ok Bueno, vamos a ocupar Esto es como Marca Pelican Vamos a ocupar Un sexto de la barrita Que viene siendo como por aquí Digamos que estos Todavía quedan como tres cachitos Tienen tres cachitos Obviamente el cúter y todo Con ayuda de mamá y papá Solitos no lo corten Si están muy pequeñitos Claro Claro También vamos a ocupar Bueno, vamos a ocupar un sexto Y la mitad de otros Vamos a ocupar aquí otro cachito Y por ahí Invitamos a las personas Que si tienen dudas Algunos tips Que quieran preguntarle A nuestro querido Irving Les pueden ir Dejando en los comentarios Y poco a poco Les vamos a ir leyendo Así es Ok Listo, listo, listo Bien No sé si tengamos algo De musiquita por ahí Para que no esté tan triste Está muy triste esto A ver nuestro Nuestro DJ Hugo Corona Una musiquita de navidad Así sin copyright Bueno, ok Necesitamos las dos de blanco Que les había dicho Necesitamos un poquito de café Muy poquitito realmente Es muy, muy poquitito Muy poquito de negro también Y muy poquito de naranja Oye, por ahí Cintia nos dice Y si es de barra circular Este De barritas de plastilina Necesitas como Unas tres de blanco Si es de cilindro Necesitas como unas tres de blanco O lo que puedes hacer Es que lo puedes hacer Más pequeñito Ok De todo me recuerden Que se queda grabado esto Para que lo vean Cuando puedan ¿Qué más? De materiales es todo Necesitamos un palillo también Y podemos escoger Algún color Para nuestra base O sea, igual puede ser Como el mismo blanco Que nos sobra Lo podemos ocupar Para base O algún otro color Que les guste Ya sea verde, morado No sé Azul Cualquier otro color Lo podemos ocupar Para la base Yo creo que para este Voy a ocupar Un azul clarito Ok Que tengo aquí Para su base Pero ese puede ser Ahí sí cualquier color Ok Entonces empezamos Con la Agarramos un cachito De la barrita Y la cortamos a la mitad Para cortarla Únicamente Giramos Y vamos a hacer Con este cachito Un ovalito Para hacer un ovalito Primero hay que hacer Este cuadrito Bolita Y de esta bolita Vamos a hacer Un ovalito Las bolitas Siempre se hacen Aquí en nuestra mano Con movimientos circulares Este es un dato Como muy importante Porque a veces Como Que si recomiendas Más de Barra o de cilindro De barras Si las barras Siempre son mejores De barro De barras Si a menos de que O sea Si solo vas a hacer Como un proyecto Por ejemplo este Que ocupas mucho blanco Y muy poquito De los otros Compras Una Barrita De varias De varios colores Y una de blanco Pero de De las grandes Si ahora si que depende De lo que vayas a hacer Pero siempre es bueno Tener plastilina Además Nunca sobra Si Ok Entonces Bueno Vamos a hacerlo Bolita Las bolitas Como les decía Es en la palma De la mano Porque a veces Los niños Suelen como Hacerlo aquí Como en la mesita Suelen hacerlo En la mesita Entonces Esto Trae consigo Que no salga Una bolita Más bien Salen como papas O algo así Entonces Siempre es importante Como Que los niños Trabajen En las bolitas En las manos Ok Y ya que tienen Su bolita Lo vamos a hacer Ovalito Con nuestras manos Igual Adelante y atrás Y cada uno De los lados Lo vamos a ir Afilando un poquito Igual con las palmas Afilamos este lado Y afilamos Este otro De modo que nos quede Algo como así Y si nuestra barra Está muy dura Que ya la tenía Muy guardada Y se siente Súper dura ¿Cómo le haces Para ablandarla Un poquito? Ah ok Principalmente Pues es con calor La plastilina Es un material Termoplástico Que reacciona Al frío O al calor Al frío Se vuelve muy dura Por ejemplo Ahorita que es temporada Con un poquito Más de frío Va a estar más durita Y cuando es verano O está como el sol o así Puede llegar incluso A derretirse Con el calor Esa propiedad Se llama Como que sea Un material Termoplástico Entonces Justamente Lo que hay que infrigirle Para que se haga Más blandita Es calor La forma Más Como conveniente De Darle calor Es En un vasito Con agua Calentarlo Un minutito En el microondas Tiene que ser Obviamente Ya un vasito Que ya Sea desechable O algo así Porque obviamente Ya no lo vamos A poder tomar en él A la mitad de agua Lo ponemos Un minutito En el microondas Y luego Con un palillo Sumergimos La plastilina Que queramos Como Ablandar La sumerges así El palillo Es para no tocar El agua caliente Por ejemplo Así Y la sacamos Y entonces Ya con eso Ya podemos Tener plastilina Bastante blandita Hay que dejarla Unos 30 segundos Más o menos En caso De que Eso sea Ya muy complicado Pues únicamente Amasándola Con las manos Un ratito Va a ir adquiriendo Un poquito más De calor Y ya con eso Va a bastar Para Para que la podamos Modelar Y es cierto Que también Se puede con aceite De bebé O no El aceite Sirve más Como para darle Un poquito De textura O sea Un acabado Ajá Darle como El acabado A la plastilina Si le agregas Aceite de bebé A la plastilina Lo que pasa Es que Si se va a Ablandar Pero Va a perder Como la propiedad Original Que o sea Si era Algo durita Con el aceite Va a perder Como esa propiedad Y entonces Va a quedar A lo mejor Puede que quede Muy blandita Ahora Entonces Ok Entonces Lo más recomendable Lo repetimos Si tu plastilina Está súper dura Casi roca Haz lo que dice Irving Pones tantita Agua Este A hervir Unos 30 segundos Nos dijiste Ajá Un minutito En el microondas Y la dejas 30 segundos En el agüita En el agüita Pero ya Fuera del microondas No vayan a meterlo No sé No adentro Si no les va a explotar Eso Sacas tu vasito Y lo pones 30 segundos Ahí en el agüita A que adquiera El calor Y ya con eso Ya la vas a poder Este Ablandar Impresionantemente Ok Continuamos Con nuestro Olaf Ok Perfecto Vamos a agarrar Otro cachito De De plastilina Vamos a hacer Una bolita Pequeñita Y la vamos a hacer La vamos a aplastar Este cachito Lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a dar Forma de cuadradito De rectángulo Perdón Como un rectangulito Rectángulo Con nuestros dedos Algo así Y se lo vamos a pegar Digamos que De la mitad Hacia abajo O sea Si aquí está la mitad Lo ponemos aquí Y hacia abajo Ok Ok Así Esta parte De aquí abajo La vamos a aplanar También Para que sepamos Cuál es la parte Del cuello Y cuál es la parte De la cabeza Y lo tengamos Bien Y La segunda pieza Que vamos a hacer Para lograr Este personaje Va a ser Un ovalito Y se lo vamos a poner Exactamente Aquí Arriba De De esta pieza Que acabamos de poner Que van a ser Los dientes Nos va a quedar Este como Montoncito Como si fuera Un conejo Ok El diente Y la nariz Más o menos Va por ahí De olas Ok El ovalito Lo ponemos aquí De forma horizontal Y nos va a quedar Algo así Entonces A partir de este punto Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a Pegar hacia arriba Como a unir Ajá Y aquí Si es donde Podemos ocupar Un poquito De aceite Para que Nos quede Una textura Blanda Digo Perdón Una textura Este Liza Claro que En los cursos Que tenemos Contigo Pues poco a poco Se van practicando Y tú les vas Incluso enseñando Las formas Geométricas ¿No? Así es Por ejemplo Aquí el aceitito Yo normalmente Lo pongo En este En esta tapita Y le pongo Un par de gotitas Pero Creo que anda Perdido el aceite Pues ya tiene Como muy poquito Pero todavía alcanza Mi querida Daphne Estamos haciendo La figura de Olaf De la película De Frozen Bueno estamos Es mucha gente ¿Verdad? Está haciendo Irving Así es Entonces nos va a quedar Algo así Vamos a agregar Ahora Un par de gotitas Con otro Con otro De los cachitos Que vamos a sacar De acá Hacemos este pequeño Cilindrito Lo cortamos A la mitad Con el palillo Y vamos a obtener Dos cachitos Del mismo tamaño Que los vamos a hacer Bolita Y posteriormente Con el dedo Inclinado Los vamos a hacer Gotita cada uno Aquí tenemos uno Y aquí tenemos otro Vamos a dejarlo Mientras tanto Aquí Y pues que nos cuente El público Cómo va Pues muchos Te están Ya Viendo Preguntando Te los hemos ido Leyendo poco a poco Pero Esperemos que hay Nuestros pequeñitos Que sí les estuvimos Avisando Que íbamos a tener Una figurita Hoy contigo Olaf Y a ver Si nos da tiempo Yo creo que sí Porque tú eres bien rápido La de Patman Que es la que nos están Pidiendo mucho Para que hagamos Ok Sí Ahorita Les repito Vamos a tener Este sábado Inicia Sábado 28 Inicia El curso especial De navidad Con Irving Tú síguela Irving Tú síguela Irving Estamos bien Este El especial de navidad Con Irving El rey de la plastilina Después Son cuatro semanas Después de que termina Este especial de navidad Seguimos con el especial De superhéroes Y en sí El curso Dura Bueno Son tres módulos De cuatro semanas Tres módulos De cuatro semanas Dos clases A la semana Tu papá O mamá Que nos estás viendo Tú eliges Hasta qué módulo Quieres llegar O sea Módulo uno Módulo dos Módulo tres Y de ahí Hacemos los especiales Que como este caso Es el especial de navidad Y luego en enero Viene el especial De superhéroes Y te puedes escribir A través de nosotros Aquí En los comentarios Nos puedes dejar tus datos En la página De Kids Talent O nos pides O nos pides a través De Whatsapp Al número 5548366139 Y te van a compartir La landing page Que es donde puedes Registrarte Con todos tus datos Completos O También puedes entrar A la página Triple W Kids Talent Kids con Z Kids Talent Y puedes ver En la parte de coach Ahí en el menú De coach Todos los coach Que dan Todas las clases Todos son Muy preparados Con muchos años De trayectoria Como en este caso Irving Stop motion ¿Cómo vamos Irving? Ahí está Listo Ahorita lo que hicimos Es que las gotitas Se las unimos Aquí como De esta Por acá En toda la parte De acá arriba Y dejamos Este Digamos que lo de abajo Así normal Como está Nada más Fuimos uniendo Todas estas partes Para que quedara Esta pieza Algo así Ok Aquí lo que seguiría Es que vamos a Ocupar un lápiz Con Una gomita Este así Redondita Y una punta Normal Le hacemos un huequito Para que ahí entre su nariz Y aquí arribita Le hacemos Este Dos Circulitos Para que ahí entre en sus ojos Como si borráramos En círculo Se le van a ir haciendo Estos pequeños Cuencas Qué fácil Sí Que esta parte Por ejemplo No es como Tan necesaria Lo de las cuencas O sea Si no tienen el lápiz Pues nada más No se lo hacen Lo que nos ayuda La cuenca Es a que el ojo Quede un poquito Mejor anclado Y no se vaya a caer Tan fácil Y este puntito Igual en caso De que no tengan El lápiz Pueden ocupar Un palillo Y con el palillo Lo clavan aquí Y nada más Lo giran un poquito Eso es solo Para que quede Como mejor Anclado todo Ok Le hacemos Dos ojitos Con color blanco Igual Para que nos queden Del mismo tamaño Agarramos algo Más o menos Grande Que nos alcance Para los dos ojos Lo hacemos Cilindro Lo cortamos A la mitad Y los hacemos Seguramente por ahí Alguien dirá Ay no Se ve muy difícil No Se los prometo Que no Ya cuando están En las clases Es súper fácil Porque los va guiando Y así como Lo estamos viendo Nosotros Es como ustedes Lo ven En las clases online Él comparte su pantalla Y les va dando El paso a paso Así es Obviamente ahorita Vamos un poquito Más rápido Por tiempos de televisión Claro Este Pero ahí en el curso Si nos damos Como un tiempo Un poquito más extenso Para explicar Cada parte Y cómo se hace Vamos a hacer esta pieza Que es como Un doble punta Para lograrla Hay que hacer una bolita Hacemos una gotita De un lado Y una punta Del otro lado De esta manera Ya nos sale Esta pieza Que va a ser Un doble punta Que vamos a ocupar Para la nariz Mientras tanto Le vamos a hacer Con color negro Las dos pupilas Vamos a Igual agarrar Un cachito de negro Lo cortamos A la mitad Con un palillo Y vamos a hacer Las dos pupilas Aparte Lo que nos encanta Es que también Les mandas A los papás Materiales Que pues ahorita Están más a la mano Sabemos que no pueden salir Mucho de casita Entonces les mandamos Siempre temarios Y lista de materiales De todos los cursos Así es Y los materiales Como más sencillos Como ya vieron Pues una de nuestras Herramientas principales Que vamos a estar ocupando Va a ser un lápiz Y este También tenemos por ahí Un prito O sea son cosas Que ya teníamos A lo mejor de la escuela O de algo Que podemos ocupar Ahora para las figuras Vamos a cortar Aquí un cachitito De esta tirita Delgadita que hice De blanco La cortamos a la mitad Para obtener Dos partes iguales Y con esto Vamos a lograr Un brillito en los ojos Que siempre le viene Bien a las figuras Para darles Un poquito más de vida Y que no quede Tan apagado La vista La mirada Ya te pidieron También un Robin Que después Jared Luego dice Mejor hagan un Robin Ese lo podemos Meter acá En el curso De superhéroes En el curso De superhéroes Jared Que viene en enero Así es Recuerden que ahorita Tenemos promoción Buen fin Ahorita Nosotros Si hacemos Descuentos Porque luego Ya ves que de repente No creen mucho En esto Pero si Si lo hacemos Papás Confíen De verdad Ahorita hay promoción Buen fin Aquí con el pelito Le hicimos Las marcas Para su zanahoria Para su nariz Y así nos queda Le vamos a hacer Un pequeño punto De ensamble Aquí Es este pequeño Huequito Y en esta parte Vamos a trabajar La parte de las cejas Y los pelitos Igual vamos a hacer Una tirita De esta tirita Vamos a sacar Las cejas Más o menos Yo creo que con este Me alcanza para las dos Lo cortamos a la mitad Y hacemos Dos salchichitas Qué lindo Y con este otro cachito Vamos a hacer Una tirita Un poquito más larga Y delgadita Porque con esta Le vamos a hacer Sus pelitos De hasta arriba La vamos a cortar En tres partes Más o menos Por ahí Y las unimos Aquí como en un Como en un Grácimo Y Las unificamos Aquí abajito Haciéndoles Una puntita Muchas gracias Edith Nos dice Son muy profesionales Mis hijos han estado Con Kids Talent Muchas gracias Edith Y que Gus No puede escribir Porque ya está Haciendo a Olaf Ya está usando el lápiz Aquí estos tres pelitos Se los podemos peinar Así como queramos Ahí está Ok Y Le vamos a poner Ahora sí Digamos que con esto Ya terminamos Toda la parte De la De la calcita Como ven Queda bastante Bastante bien Simpático Y este Vamos a pasar Ahora a la parte Del cuerpo Nos había sobrado Un cachito De patina Con este Vamos a hacer La pancita La grande Lo hacemos Bolita Y con Lo demás De la barra Vamos a hacer Lo que nos falta Que es la bolita Más chiquita Que va Acá arriba Y las dos Bolitas Para sus Patitas Sí Gus Vamos a hacer Después un Dinosaurio También De hecho Tenemos un Flyer Por ahí Que tiene El Dinosaurio Y Perla Gracias Perla Dice Gracias Por compartir Es una Excelente Maestro Reartiste Gracias Hacemos dos Bolitas Aquí para Sus patitas Y listo Ya con esto Prácticamente Tenemos todo El cuerpo Armado Nada más Nos faltarían Sus bracitos Entonces Vamos a Colocarle Tres Botoncitos Que son Los que Lleva De color Negro Aquí En su Cuerpo Para eso Vamos a Hacer Una Tirita Cortamos Tres Cachitos Iguales Uno Dos Y tres Este Ya no sobra Entonces Quitamos Bolita uno Bolita dos Y bolita tres En esta parte Lo más recomendable Lo más recomendable O sea Como no está unido Ni nada Todo está así Como suelto Es que lo pongamos Ya en una base Para que ya nos quede Como todo En una sola pieza Entonces Entonces Vamos a ocupar Ahora sí El color De nuestra base Vamos a hacer Una bolita Y esta bolita La vamos a aplastar En la mesita Por ejemplo Tengo aquí Tengo aquí Mi bolita Y la aplasto Aquí un poquito Me quede como Una montañita Ok Aquí sobre esta montañita Voy a poner La El cuerpo De mi muñeco Y con un palillo Lo voy a atravesar Todo como si fuera Una brocha Me va a quedar Aquí Este Sobresaliendo Este cachito De Del palillo Que es donde Voy a poner La cabeza De mi muñeco Y listo Ya está Y los brazos Profi O sea Ya está el cuerpo Y si hacemos Un muñeco Para los bracitos Nada más vamos a Por aquí Un punto de ensamble Aquí Otro acá Pero ya Digamos que Con este Proceso Que le hicimos Ya no se va a mover Como Este O sea Ya no se va a desarmar Pues ya está Como de una pieza Entonces Los bracitos Son como Unas tiritas Delgaditas De color negro Perdón café Que es para lo único Que ocupamos El color café Y estas tiritas Como no tienen soporte Lo que vamos a hacer Es que Se las vamos a unir A alguna parte Del cuerpo Para que no se le caigan Ok Porque si quisiéramos Ponerlas en alguna Posición diferente Necesitaríamos Un alambre Muy 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 delgadito Que seguramente No tenemos En este momento Entonces Bueno pues Para que quede Armado Pero para eso Está el curso Para que se Escriban Y les recordamos Perdón Perdón Te interrumpí Tú dinos Ah no Que lo cortamos Del mismo tamaño Y hacemos otra Tirita más Delgadita Para cortar Otros deditos Ahora sí Que hay para todas las edades Desde los 5 años Hasta los 100 Literalmente Obviamente Dividimos A los pequeños Por edades A los adolescentes Y ya próximamente Viene Obvio Stop Motion Que empieza este sábado 28 Para los pequeños Está Stop Motion Que es otro consultor Para adolescentes Y grandes Está Para cinematografía Locución Canto Teatro Tenemos muchos Muchos cursos Y a costos Muy accesibles Sigamos Mi querido Irbs Ok Ahí ya Quedaron armados Los bracitos Entonces ya nada más Se los integramos Ay mira Ya hasta se siente El ambiente navideño Ya viene santa Y luego los reyes Ahí está Ahora sí Ya está Completamente Listo En vivo Y a todo color Recordamos que estamos Haciéndolo rápido Porque estamos en tiempos De televisión Sí Y nos dará tiempo De hacer algún Batman Algún superhéroes Ahora sí que tú Elige mejor Yo te digo Por decir el nombre Batman Pero tú sabes Cuál es el más rápido Sí Sí nos da tiempo Eso Por eso queremos A nuestro consultor Miren qué paciente Es con los niños Este si quieres Nada más lo hago rápido En lo que tú Les comentas cosas Claro Para irnos más rapidito Para ya no entretenerlo Podemos hacer Un Un Spiderman O un Batman A ver voten Voten en los comentarios Voten Si quieren Spider-Man O quieren Batman Los dos nos tardamos Unos 15 minutos A ver Vamos a ver Si alguien empieza A votar rápidamente A ver A ver si por ahí Mi querido Hugo ¿Qué dice el público? Vamos a empezar A ver Oye Entonces quedamos Que este tipo De cursos Pues les ayuda A concentrarse A desarrollar Sus habilidades Psicomotrices ¿Qué más? Bueno También Igual A desarrollar Su imaginación Porque obviamente Al estar construyendo Piezas En una Como es La Ocupan Ocupan Pues toda su imaginación Para ver Cómo lo van a construir Y bueno Esto también Les da Una percepción En 3D ¿Qué crees? Que esto es un duelo Muy Está empatado Batman con Spider-Man Está rudo ¿Qué hacemos? ¿Un volado? No sé El que digan Bueno Vamos a ver Que el primero Que nos escriba En los comentarios El nombre completo De nuestro consultor A lo mejor Por ahí Alguien Si entró Desde la cápsula Desde que inició O bueno Con que me digan El primer nombre Ya Perdón Nombre y apellido Nombre y apellido Porque el tercero Está muy difícil Y ya Si el tercero Está muy difícil A ver Primero que escriba En los comentarios Nombre y apellido Esa es la figura Que se hace Dice Perla Un volado A ver Brenda Por ahí Nuestra coordinadora De Kids Talent El primero Que te conteste Nombre y apellido De nuestro consultor Y que aparte Ponga ya al ladito Qué figura quiere Esa es la que vamos a hacer Porque Irving Vega Ya ha ganado Perla Perla ¿Qué figura quieres? ¿Batman? ¿O Robin? ¿O Spiderman? Batman Ya Ganó al Batman Vale Gracias Perla Por participar Con nosotros Es que Así es De divertido Y todavía más En las clases Este A veces Hacemos pijamadas Bueno La verdad es que Seguido No O sea En todos los cursos Hacemos pijamadas Este Como un tipo Picnic Claro Todo es virtual Ahorita Todo es online Les recordamos Que ahorita No hay presenciales Porque hay que cuidar A la familia A nuestros pequeñitos Pero son muy dinámicas Se divierten mucho Y les pedimos tareitas Pues que ellos No se estresen Más bien que las disfruten ¿Qué vamos a necesitar Para Batman? Vamos a necesitar Una bolita de unicel Y plastilina negra Si quieren Ponemos la pantalla La verde Ok Pantalla Ok Esta es una bolita de unicel Cubierta con plastilina negra Sale Ocupamos A ver Ahí está Una bolita de unicel Como esta Que viene siendo Una bolita Del número Doble cero Me parece Entonces nada más La cubrimos Con plastilina negra Y necesitamos también Color carne Ese si les enseñamos A hacerlo en el curso En caso de que no lo logren Encontrar en tienda Y o también Para que sepan Cómo se realiza el color Bien Ya que cubrimos La bolita Con color negro Vamos a necesitar El color carne Para hacer una bolita La aplastamos Y la cortamos A la mitad Cortamos Y ponemos La mitad De acá Le ponemos Una boquita Pequeñita Aquí con Plastilina Con plastilina negra Le hacemos La parte De la nariz Y parte De la máscara También Que viene siendo Esta pieza De aquí Yo ahorita No hablo mucho Para que escuche Tus instrucciones Porque ya vamos Más rápido Ah ok Está bien Ahora sí que Para no interrumpirte Bueno Ahí ya va quedando ¿No? Vamos a ocupar Un poquito De blanco Para hacer los ojitos Hacemos una bolita La aplastamos Y la cortamos A la mitad Si no le sale Lo vuelven a hacer Aquí está el video Grabado Es que sabes Que luego Por la posición De como está No alcanzo a ver bien Entonces luego veo Mejor en el video Que aquí Tú no te preocupes Aparte vamos Un poquito más rápido Si Es que luego Mi querido Hugo Del streaming Me corre Es cierto Hugo Ahora sí que Atrás de cámaras Está Hugo Corona En el streaming Súper profesional Ok ok Ahí está Que no nos puso La No nos puso La música navideña Por derechos O nos corta Facebook Ahí dice Híjole Qué bárbaro Hugo Dice Este sí puede durar Hasta tres horas Ay híjole Este sí ya te lo regaló Mira ¿Cómo vamos Con los ojitos Entonces? Cortamos a la mitad Ponemos una mitad En cada lado Y hacemos Dos Dos salchichitas Para hacer Dos salchichitas Hacemos aquí Una tinita Cortamos a la mitad Y las hacemos Salchichitas Algo así Para hacer las orejitas Vamos a hacer Igual Vamos a dividir Un pequeño cilindro Lo cortamos A la mitad Y los hacemos Dos gotitas Igual Como ya habíamos visto Antes Con el dedo Inclinado Inclinado Gotita y gotita Las aplastamos Y se las ponemos Por acá Bueno Como Hugo No nos quiso Poner la música Lo voy a poner Desde mi celular Así ya no nos corta Facebook A ver Vamos a buscarla Ahí está Ahora para el cuerpo Necesitamos dos colores Uno es negro Y el otro es color gris Negro y gris Vamos a hacer Dos ovalitos Como si fueran Huevitos Uno de cada color Este si lo vamos a dar Forma exactamente Como un huevito Que es más pequeño Arriba Y más gordito Abajo Y hacemos El otro Igual Del mismo Tómen Yo casi no estoy hablando Porque Ya vamos más rápido En la concentrancia Del Batman Cortamos aquí Este cachito de acá Este de acá Y sustituimos Uno por otro Ok Enzamblas Un gris Y un negro Así es Entonces lo dejamos Así Con el negro abajo Y el gris arriba Nos van a sobrar Estas piezas Que todavía Vamos a poder ocupar Entonces No las No las desperdicien Ya está Ya está cantando Por ahí Gus Na 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 Gracias por la musiquita Gus Padma Muy bien Ok Listo Ya está así Ahora Vamos a hacerle Los brazos y piernas Con este gris Que nos sobró Vamos a hacer Un cilindro Y esta vez Lo cortamos En cuatro partes A la mitad Y cada mitad A la mitad Con cada uno Vamos a hacer Igual Una gotita Pero la gotita La vamos a aplastar Aquí abajo Para que nos quede Algo así Y con este Igual Todos iguales Vamos a hacer Los zapatitos Con esto que nos sobró Hacemos una bolita Y la cortamos A la mitad Ya te aclaman tus fans Si Con mucha insistencia Además Ya traemos una buena fiesta En los comentarios Ahí Como no se puede poner La música Es Ya está Pusieron ahí Muñequitos bailando Ok Que bueno Que se la están pasando bien En esta Rica Noche Martes Imagínate Si fuera viernes Imagínate Vamos a hacer Vamos a hacer Aquí Dos gotitas Para hacerles Las manitas Estas también Les explicamos Cómo hacerlas En el curso Porque aquí Está un poco Complicado Pero tenemos Toda una sección Ahí en el curso Básico Para hacer manitas Aparte Tenemos curso básico De manitas No En el curso básico Digo En el de En el que dimos La vez pasada Ah Ok Ok Si Dónde un momentito Bueno Vamos a dejarlo Que conteste Su llamadita Rápido Les volvemos A repetir Visiten La página Triple W Kids Talent Kids con Z Así como lo ven Aquí En nuestro loguito Kids Talent Punto com Punto MX Para que vean Los cursos Que tenemos Para todas las edades Ahorita Hay promoción Del buen fin Todavía La alargamos Un poquito más Para que Alcancen Los especiales Que vienen Navideños Vamos a hacer Tres semanas También de vacaciones Cuando ya Los pequeñitos Salgan De la escuela Van a ser Tres semanas Intensas De cursos Intensas Me refiero A divertidas No vayan a creer Que se van a estresar Siempre se divierten Nuestros pequeños Hacemos pijamadas Nos conocemos Todos los pequeños Hacemos una gran familia Y se divierten De verdad Terminamos muy conectados Aunque estamos En una onda Pandémica Aunque estamos Encerrados Hemos hecho Muy bonitos Salones virtuales Con papás Y con mamás Que nos apoyan Mucho también Desde casita Ellos también Se divierten Porque recordemos Que nunca hay que Dejar de ser niño Justo este tipo De talleres Nos sirven para Como decía Irving Que ahorita Sigue y continúa Con la figura De Batman Justo decíamos Que esto sirve Para abrir Su imaginación Para explotar Toda esta imaginación Desarrollar habilidades En cualquiera De los cursos Aunque es online Que ha sido un reto El adaptarnos En esta En esta época Que justo es eso Adaptarse Y divertirse No paguen cualquier curso Paguen cursos Que de verdad Tengan maestros Certificados Como los que tenemos aquí Y que aprendan Que realmente Se lleven En cada uno De los módulos Un diferente aprendizaje Entran a la página Para que vean todos Ya estamos por ahí Irving Ahí ya Listo Muchas gracias Vamos a hacer Un pequeño huequito Aquí Otro por acá Y le vamos a colocar Las manitas Igual con este otro Por acá Y listo Vamos a hacer Una pequeña tirita Con color negro Que nos va a servir Justo para dar Como la ilusión De botas Y de guantes Entonces vamos a hacer Aquí una pequeña tirita Como les decía No siempre tenemos Como las herramientas Pues las más profesionales Pero podemos Ocupar otras cosas Que nos sirvan igual Entonces por ejemplo Aquí en el caso De la tirita Voy a ocupar Un rodillo provisional Que se lo tenemos Todos seguramente en casa Y que podemos Ocupar siempre Con nuestras figuritas Yo creo que con esto Más o menos Nos debería de alcanzar Este rodillo Es un Un print Que tenemos por acá Práctico y útil Práctico y útil Prít Ahora con 10% más Entonces la aplastamos Y ya nos va a quedar Una tirita La tirita La vamos a poner Por acá Unas supermanitititas Sí Igual aquí A las botitas Les ponemos Este cachito Y a ver si Alcanzas Saludos a Devon También Que es un super Alumno que tenemos De Kids Talent Que ya está aquí También viéndote Saludos Devon Nunca puede faltar Sí No Aparte es el que trae También la fiesta En los comentarios Siempre nos haces La tarde alegre Devon ¿En qué más vamos? Este Estamos poniendo Los zapatitos Ya le pusimos Las tiritas Ahora cortamos Un palillo Para poderlo Poner aquí Y que tengamos Un cachito Hacia abajo Que sea lo que Enterramos en una base Y este cachito Hacia arriba Que sea lo que Entra acá Entonces Aquí Atravesamos La patita Para que nos quede Algo así Y esta otra Igual Ya nos quedan Las patitas Así De este lado Hacemos Un par de puntos De ensamble Uno aquí Y otra acá Clavamos Nuestras patitas Listo Y También los bracitos Se los podemos Colocar aquí Punto de ensamble De este lado Y punto de ensamble De este lado Ponemos los bracitos Le cerramos Los poñitos Porque está muy frío Tiene frío Muchacho Ahí está Y vamos a ponerle Ahora un cinturón Color amarillo Porque este es El Batman Viejito El Batman De los 90 O sea que ya tienes El del 2020 Si ya Uff Eso es todo Que es el que vamos A ver en enero ¿No? En el especial navideño Digo en el especial Navideño En el especial De superhéroes En enero Si Bueno Cambiamos un poquito El trajecito Si Podemos ver Hay Batman Diferente Ponemos hasta El Batman Ruso Es que No Pues es que Aquí todos Nosotros somos Super Internacional Si Le colocamos El cinturón Ponemos Un ovalito Aquí en Su pancita Y ponemos Otro ovalito Para la parte De su pecho Vamos así Aquí con el palillito Podemos ocupar Para hacer Un Las marquitas En el cinturón Porque ya te Conocemos Dice ¿Cómo saben Que soy yo? ¿Quién sabe? Para que veas Cómo te queremos Que ya Conozamos A cada uno De nuestros Alumnos De De todos Los talleres Ahí está Entonces Ahora lo que Vamos a hacer Es que Vamos a Hacer un pequeño El símbolo Del Bucélago Y para eso Ocupamos Pintura Negra Y un Pincelito Muy muy Delgadito Que viene Siendo este Este pincel Es del Me parece Que 5 0 De hecho Cuando entregamos Temarios Si les llegamos A dar Sugerencias De Pinceles De Plastilinas Todo Así es Y con el Pincelito Nada más Pintamos Nuestro Mucilagno Es bien fácil Hacemos dos Tiritas Aquí Lo voy a poner Así como Para que se vea Súper bien Hacemos Dos Tiritas En medio Una Aquí abajito Y ponemos Dos paréntesis Una de cada lado Y ya con esto Ya nada más Unimos puntos Unimos Este con este Este con este Wow Unimos Acá abajo Este con este Y este con este Y ya lo siguiente Ya se lo de Rellenar Es cosa de Practicarlo un poquito Pero está divertido Perdón Ahí te perdimos Un poquito Ah que me perdieron Que Que te perdí Un poquito En el audio Ah este Les decía Que Que es cosa De practicarlo Un poquito Pero está divertido O sea la parte De hacer Este Cositas Con Con la pintura Sobre la plastilina Porque La pintura Nos permite Hacer Ciertas 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 cosas Que a veces Con la plastilina Podría ser Un poco Más complicado Entonces Queda como Un trabajo Un poquito Más fino Ok Listo Ya tenemos Nuestro batman Ahora lo que Vamos a hacer Es que le vamos A poner Una base Entonces podemos Colocar aquí Una basecita Por eso Los Que salían Un poquito Los palillos Que le pusiste Abajo ¿No? Así es Lo clavamos Aquí En esta basecita Y vamos A pasar A hacerle Su capa Con Un cachito De este Con este cachito Un poquito De este La capa Es una pieza Que se hace A partir De De una Planchita De plastilina Hacemos una Bolita La aplastamos Lo más Que se pueda Y la Aplanamos Este es otro rodillo Que también podemos Llegar a A tener fácilmente Que es un tubo De PVC Cortado Y con este tubo De PVC También podemos Ocuparlo De rodillo De hecho Es un muy buen Rodillo Y la Herramienta Que usan Ustedes ¿Cómo se llama? Digo Esa es una opción Para casita Pero la que usas tú Es igual Un rodillo Nada más Que es un rodillo De acrílico Ok De Si es pesado Entonces Ese lo consiguen En tiendas De Pastelerías O de Si de Rapostería Me pueden conseguir Un rodillito Para fondant Es muy bueno Tanto para fondant Como para plastilina Pero Te juro que El tubo de PVC Es muy bueno Si Porque aparte Lo compras Del tamaño Que sea Y te cuesta 10 pesos Exacto Ese es el chiste Y el otro O sea El bueno Ese sale Arriba De 200 pesos Entonces Y realmente Sirve para lo mismo O sea No tiene No tiene algo Que digas Ah pues vale Como por esto Hacemos un pequeño corte En forma de U Y luego Aquí abajo Le voy a cortar Acá para que vean Como quedó Y luego Aquí abajo Vamos a hacer Unos pequeños Arcos Vamos a hacer Tres arcos Y listo Ya nos queda La capa La capa Se la ponemos Aquí Antes de la cabecita Antes de la cabecita Aquí ocupando bien La parte de atrás Ahí está Ahí ya quedó Y entonces Ya le ponemos Ahora si a la cabecita Le ponemos Un cachito de palillo Aquí Como tiene Unicel aquí La punta del palillo Siempre va hacia la cabeza Para que lo pueda Perforar bien Y luego Colocamos la cabecita Aquí Y ya nos quedó Nuestro Batman ¡Guau! ¡Qué padre! Ahí está Ahí está Listo Hola Batman De los noventas Porque ya dijo Irving que tiene El del Veinte veinte Y el del futuro Así es Si hay un Batman Del futuro De hecho Ya ves Así se llama Batman del futuro ¿Ves? No estoy tan perdida Así es Fue un churrazo Sí Oye pues que Digo tú lo haces ver Muy fácil Porque sí es fácil Aunque la gente Crea que no Por los que nos están viendo Ahorita como decía Irving Bueno fue más rápido Lo hicimos más rápido Por el tiempo que tenemos Pero Para que conozcan su trabajo Para que sepan Que hay muchas técnicas Que se les mandan temarios Se les mandan listas De materiales Gracias a ti Perla Es un procedimiento Que a los pequeños Pues obviamente Irving les tiene Toda la paciencia Va Más despacito Y les va explicando Muchas cuestiones Tips Cuestiones de Figuración métrica Ay se nos olvidaba Algo Todavía más importante Esta es la parte De Hacer El moldeado De plastilina Nos puedes mostrar Rapidísimo Irving Una parte De stop motion Que la gente De repente dice Pero que es stop motion Bueno Que es la animación Con plastilina Muéstranos un videito Mira Ahorita tengo Tengo varios Aquí Vamos a darme Un momentito En lo que los encuentro El 17 Este es el último Que hice Que aparte Irving les dice Aplicaciones Que pueden bajar En su celular De manera gratuita Para la parte De stop motion Es la parte En donde ya Tienes tu figurita Ya la moldeaste Pero después Irving les va diciendo Como mover el bracito El ojito La boquita Tú me dices Cuando ya lo tengas Y este proyecto Lo hicimos Para Para el último Curso que dimos Que es el de la mosquita ¿Te acuerdas? Entonces Te está molestando El gusanito Primero lo animamos Así Digamos Esta es como Toda la parte El programa Donde lo animamos Donde podemos ver Digamos que Paso a paso Como Como va Avanzando El Como decimos En tele El cuadro Por cuadro Aquí vemos Exactamente Cuadro por cuadro Como va avanzando Y ahorita les muestro Ya como quedó Con el audio Y con Con el audio Y con un fondo Diferente Porque este es Un fondo verde Entonces Por ahí le cambié El audio Dice Gus Maestra Mi Olaf En vez de dientes Son labios Hay que practicar Mucho Gus Pero todos Empezamos así 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 es Entonces mira Por ejemplo Aquí Ya quedó El El videito Vamos a verlo Cómo quedó Si se ve la pantalla Ah no No se ve Si 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 lo vemos Si lo estamos No el Es que cambié Ah o sea Ya en play No Cambié de Pantalla Pero Pensé que era la otra Ahorita te la encuentro Rápido No te preocupes Bueno esta parte Que va a mostrar Irvin Es un pequeño ejercicio Que se hizo En el curso Que acaba de terminar De los tres módulos De stop motion Y bueno Al final De los tres módulos Se puede hacer Ya un Tipo comercial O tipo Corto Mini corto Con plastilina Y él les va diciendo Cuando abre Cuando cierra Cuando abre el ojito Cuando vuela la mosquita Como aquí Así es Y la parte de audio Que también les va Enseñando poco a poco Lo más divertido Yo creo que es Hacer el audio Si verdad Si el audio Viste todo Si si Porque a lo mejor Lo ves así No tiene como mucho No te llama demasiado La atención Pero ya que lo tienes Acá con el audio Ya este Ya te llama Un poquito más Que por cierto Viene también Del curso de diseño De audio Con tres coach De la película Roma La ganadora Como ves Como ves Tenemos a tres coach De la película Roma Que tenemos Este Galardonados Que fueron galardonados Participaron dentro De la película Roma Ellos van a dar El curso de diseño De audio Para adolescentes Para adolescentes Pero si quieren Para niños Manifiéstense Y abrimos el de niños Porque aquí tenemos Para todos Si Deja veo Si se puede A ver Deja ver si Puedo como Como compartir Desde Acá Que se deje Si A ver Ahí debe de estar Si se ve Ahí está A ver Ok Entonces Bueno Vamos a ver Si se escucha Porque Eso Eso no lo probamos Pues quito Se escucha poquito Se escucha poquito Ok No da más Volumen Pero Ah ya sé Mira Subiéndole aquí El Ya nos escucha Que después La mosquita Se come La manzana Ahí está Ya se escuchó Lo tuve que poner Con el micrófono Pero Bueno Ahí ya Algún otro Que tengas Por ahí Rápido Si Tengo Bueno Este Digo yo sé Que tu celular Ha de estar ¿Qué tal Irving? ¿Cómo estás? Soy Alex Bisoño Esta es Una animación ¿Qué tal Irving? ¿Cómo estás? Soy Alex Bisoño Esta Esta es una animación Que hicimos aquí Para Para el El personaje Que nos Que nos viene Entrevistado Si Dice Judit Guarduño Perdóname Judit Guarduño Está interesante Uy lo que le sigue Está padrísimo Así es Entonces Bueno acá tengo Eso era nada más Para mostrarles Con la parte del audio Pero ahorita ya Si está compartido ¿No? Si ponemos la pantallita Verde A ver Todavía no vemos La pantalla Ok Ya la tengo compartida Ya nada más Que nos haga favor Aquí Hugo Voy a ponerla Ándale Ahí va Buenísimo Gracias Hugo Ok Entonces Aquí tengo Digamos que otros ejercicios Que hemos hecho Y estos ya están sin audio Ok Este por ejemplo Es uno de caminata Que hicimos Ese es otro ejercicio Que hicimos también En el curso Cuando van aprendiendo A hacer Stop motion Que empiezan con figuras Primero más sencillas Y luego viene El grado de dificultad Así es Entonces bueno Así como eso Pues tenemos Un montón de Canora Estas son figuras Ahí pasa rápido Tus figuras No hay problema Para ir cerrando Ah bueno Bien Nada más déjame Le cambio Tienes miles Pero bueno Ahí alcanzamos a ver Pues muchas gracias Gracias a Irvin Vega Petricioli Así se pronuncia Mi querido Se pronuncia Petricioli 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 Ahí vea para que sepa El segundo apellido Sí Irvin Vega Petricioli El rey El rey Por si se lo preguntaban La plastilina Por si lo preguntaban Ahí tenemos Figuritas Que van pasando Todas las figuras Que hace Y que nos puede mostrar Les recuerdo Que hay para Niños y para Adolescentes El curso de Stop motion Pero el que viene Ya el que está A la puerta El sábado Es el especial De navidad En enero viene El especial De superhéroes Y después Del especial De superhéroes Reinicia Los tres módulos De cuatro semanas Cada uno Así es Así es Pues algo más Que quieras agregar Para nuestros pequeñitos Y todas las personas Que nos hicieron favor De conectarse hoy Nada Que los esperamos Ahí en el curso Incidívanse No dejen de hacer Figuritas también Está bien padre Estar haciendo figuritas Y pues Obviamente De practicar Todos los días Así es Y bueno Esto fue Kids Talent Recuerden que Seguido hacemos Lives Y las personas Que participan Con nosotros También se llevan Un descuento Por ahí Udit Garduño Muy bonitos Muchas gracias Gracias también A nuestros alumnos Que estuvieron Con nosotros Y un beso a todos Buenita noche Irving El rey de la plastilina Y nos vemos En la próxima emisión Gracias Hugo Corona En el streaming Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.